Los males hábitos alimenticios y excesos en las comidas sobrecargan el hígado. Este órgano es el que se encarga esencialmente de eliminar las toxinas y digerir correctamente los alimentos. Por eso, en Sanamente abordaremos algunos temas relacionados a mantener nuestro hígado saludable. Nuestros invitados nos orientarán en conocer algunos síntomas que nos pueden ayudar a detectar algún problema hepático y también conoceremos el tipo de dieta que será la más adecuada para mantener el hígado en buen estado. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto podremos atenderla. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenidos! ¿Cómo mantener un hígado saludable? ¿Qué tema tan interesante para hoy? Y para esto hemos invitado un experto, hemos invitado al Dr. Flores, quien es médico internista y nos va a hablar sobre las pautas que debemos tener para diagnosticar un problema hepático y también cómo cuidar el hígado. Dr. Lujón Flores, bienvenido a esta plática, a esta conversación. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, vamos a tocar entonces este tema que habíamos visto que es bastante amplio, pero vamos a ver si en pocos minutos podemos dar grandes consejos a nuestros amigos que nos ven. ¿Qué señales nos envía el hígado cuando está en problemas? Bueno, hay una grandísima proporción de personas afectadas actualmente con problemas en el hígado y la mayoría de ellos perfectamente pueden no tener ningún síntoma. Y ese es uno de los grandes problemas de muchas de las enfermedades crónicas, como la presión alta, como el azúcar alto. Puedes vivir con estas condiciones por una buena cantidad de años y no sentir nada. Algunas personas cuando se hacen algún chequeo puede salir alguna alteración en los análisis, como elevación en las enzimas hepáticas. Pero en general hay ciertos datos que lo deben hacer a uno sospechar que puede tener algún problema en el hígado. Por ejemplo, exceso de peso. Hasta 80% de las personas que viven con obesidad tienen hígado graso. Perfectamente puede ser que no lo sepan, pero allí está el problema. Y el hígado graso no es, digamos, inocuo. O sea, no es que, bueno, solamente acumula un poquito de grasa y ya. El hígado graso es un paso para siguientes pasos más importantes, ¿no es cierto? Oh, sí, totalmente de acuerdo. El hígado graso es una expresión de varios problemas metabólicos, ¿no? Rara vez es algo que no viene acompañado de otras condiciones, por ejemplo, de presión alta. De hecho, se considera el hígado graso un paso previo para desarrollar prediabetes y luego diabetes. El hígado graso genera inflamación que comienza en el hígado, pero se puede extender a otros órganos. Así que es una condición que la mayoría de la gente no tiene mucho conocimiento de esto, pero es algo que no debemos dejar pasar por alto. Entonces, si la persona tiene sobrepeso, obesidad, si ya tiene triglicéridos elevados, ya es una señal en la que a lo mejor puede hacerse solicitar a su médico o ver a su médico para ver si pide un ultrasonido, porque el hígado graso, pues, solo un estudio de imagen puede diagnosticarlo, ¿no? Correcto, no se ve. No se ve. El gol estándar, digamos, la mejor manera de poderlo diagnosticar es con una biopsia de hígado, pero pues es algo muy invasivo, ¿no? Entonces, lo que más usamos son análisis de sangre y el ultrasonido. Ok. ¿Qué pasa si no me atiendo el hígado graso y lo dejo pasar? Bueno, un porcentaje significativo de estas personas eventualmente van a desarrollar cirrosis del hígado, que es una condición bastante severa, donde el hígado se va volviendo una cicatriz, ¿no? La inflamación por tantos años va haciendo que el tejido hepático ya se convierta en una cicatriz y pues deja de funcionar, deja de cumplir con su función. Lamentablemente, las células hepáticas no son recuperables, ¿no? Una vez que se dañan. Una vez que llega la cirrosis es casi que irreversible, ¿no? Algunos estudios han mostrado algunas tasas de reversión, pero no es lo común, no es lo más frecuente. ¿Qué puedo hacer o qué pueden hacer nuestros amigos si ya tienen hígado graso? Hay algo que es necesario mencionar, ¿no? Y es que a pesar de muchos esfuerzos de parte de la industria farmacológica, hoy en día no hay un solo tratamiento aprobado de primera línea para tratar el hígado graso. Lo único que hasta ahora ha demostrado capacidad de poder revertir un hígado graso es estilo de vida, ¿no? Ok. Programas principalmente basados en cambios de alimentación hacia una alimentación basada en plantas, programas de activación física. Hasta ahora los principales estudios que han evaluado al hígado graso, los que han funcionado, han sido con estas dos intervenciones principales que conduzcan a pérdida significativa de peso. Para sacar el exceso de grasa del hígado, con una pérdida de peso de entre el 5 y el 7% del peso inicial, se consigue sacar el exceso de grasa del hígado. Pero para lograr revertir el proceso de cicatrización, para que éste comience a revertir, se necesitan pérdidas mayores al 10%. Pero de todas maneras es una buena noticia, ¿no? Porque el hígado graso entonces tiene opción de revertir con estilo de vida, bajando de peso, una alimentación saludable. Una vez que se llega a la cirrosis, como mencionaste, pues es irreversible. Sí, algo que se me olvidó mencionar, aumenta el riesgo de hepatocarcinoma también, ¿no es cierto? En personas que tienen hígado graso. O sea, pueden desarrollar cáncer en el hígado. Sí. Y pues finalmente esta es una condición muy triste, ¿no? Lleva a la muerte rápidamente. Sí, así es. ¿Qué pasa con algunas personas que no toman alcohol, pero aún así desarrollan problemas hepáticos? Porque habitualmente hemos asociado los problemas de hígado con el consumo de alcohol. Pero estamos viendo que no es, digamos, imprescindible tomar mucho alcohol para enfermarse del hígado. Excelente, excelente comentario, porque hasta hace pocos años el hígado graso era exclusivo de personas que abusaban del alcohol. Ok. Pero hoy en día esa epidemiología ha cambiado y el exceso de peso, ¿no? De hecho, las consecuencias de estilos de vida poco saludables son la primera causa de hígado graso. Antes era la hepatitis alcohólica la primera causa de enfermedades del hígado. Hoy en día es el hígado graso no alcohólico en personas que no abusan del alcohol, ¿no? Y esto está directamente relacionado con estilos de vida poco saludables que conducen al sedentarismo, a consumo de alimentos, de una dieta malsana, ¿no? A cronodirrupción, no descansar lo suficiente. No dormir bien. Doctor Flores, realmente el tema es bastante amplio, pero el tiempo, pues nos gana. Y así que te agradezco mucho por haber estado con nosotros y darnos oportunidad de platicar de esto. Muy bien. Ha sido un placer. Más adelante de repente tocamos el tema más amplio. Yo creo que sí. Yo creo que vale la pena. Muy bien. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Seguramente tienes muchas preguntas. Así que te invitamos a compartir tus dudas a través de nuestras redes sociales. Deja tus comentarios también o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y con gusto podemos atenderte. No te vayas que continuamos aquí en Sanamente. La enfermedad del hígado graso no alcohólico es uno de los padecimientos con más frecuencia en problemas del hígado. Se estima que aumenta cada año a nivel global un 21%. Las causas son por obesidad y diabetes mellitus tipo 2. La Organización Mundial de la Salud destacó que la mayor prevalencia de esta enfermedad dentro de la población de Latinoamérica está relacionada a la dieta, falta de ejercicio, factores genéticos y el consumo de alcohol. Pero lo más preocupante es que la población con mayor riesgo por consumo de alcohol en Latinoamérica son los adolescentes entre 15 y 19 años. La Organización Panamericana de la Salud destacó que esta enfermedad va en aumento llevando a la mortalidad a nivel mundial. Menciona que el 57% son casos de cirrosis hepática y el 78% son casos de cáncer de hígado debido a infecciones del virus. Estamos conversando de cómo mantener un hígado saludable y para ampliar nuestro conocimiento sobre los alimentos y cómo contribuyen con la salud de este órgano tan importante, hemos invitado a la licenciada Virginia Gómez, quien es especialista en nutrición y ella nos viene a hablar sobre estos alimentos que contribuyen a la salud del hígado. Licenciada, bienvenida a esta entrevista. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué alimentos son los que contribuyen a la buena salud de este órgano que es el hígado? Bueno, como medida preventiva, afortunadamente tenemos una gran variedad de estos alimentos. Tenemos el grupo de las frutas donde resaltan todos los cítricos, por ejemplo, limón, naranja, toronja. También se encuentra la manzana que contribuye positivamente para la salud de este órgano y también todas las verduras, específicamente las hortalizas, todas las que son verdes básicamente. También tenemos el grupo de cereales, cereales de grano entero preferentemente, donde podemos resaltar la avena. Hay algunos otros alimentos como fuente de proteínas que son frijoles, lentejas, garbanzos y en el grupo de grasas encontramos que resalta aguacate, aceite de oliva y almendras. Ok, entonces estos tipos de alimentos, frutas, verduras y granos como los que mencionan, ¿tienen algún componente, vitaminas, minerales, entonces que ayudan a trabajar mejor a nuestro hígado? Así es, como son altos en vitaminas, minerales, pero sobre todo tienen un componente muy importante que es la fibra. Esta fibra ayuda a encapsular los agentes dañinos, tóxicos, que puedan estar en la alimentación y entonces eliminarlos fácilmente. Es una de las ventajas de la alimentación de origen vegetal. Alta en fibra, esta entonces contribuye a eliminar las toxinas que muchas veces vienen con los alimentos también, ¿no? ¿Y qué alimentos ahora contribuyen negativamente con la salud del hígado? Básicamente las grasas saturadas, que son derivadas de productos de origen animal. Aquí están todos los embutidos. Encontramos aquí la mantequilla, la mayonesa y también todos los mariscos. Ok. También en este grupo de alimentos que ocasionan problema a este órgano importante, se encuentran también todos los productos muy procesados, por ejemplo, las harinas y toda la variedad de azúcares. Entonces, cuando hablamos de embutidos, hablamos del jamón, hablamos del tocino, salchichas. Salchichas, salami. Alto, ¿no? Alto en contenido graso. Y por otro lado, estamos viendo también que los alimentos que tienen bajo contenido de fibra, porque eso es lo que dejan de beneficiar estos alimentos muy procesados, como mencionó las harinas, ¿verdad? Así es, y además tienen una cantidad importante de agentes químicos como conservadores. Ah, ok. Al igual que colorantes y algunos aditivos. Esto recordando entonces que el hígado es como una, es una fábrica, pero también es un colador, digamos así, de todas estas, de estos agentes químicos que se ponen en los alimentos, ¿verdad? Es un filtro, efectivamente. Se filtra primero antes de pasar a la absorción en el hígado, perdón, en el intestino. En el intestino. Ahora, ¿cuáles son las dietas que pueden beneficiar? Porque escuchamos, ¿no? Quiero limpiar mi hígado, quiero sentirme más saludable, entonces voy a hacer esta dieta, o algunos nos llegan por WhatsApp, haz esta dieta para que tengas un hígado limpio. ¿Hay verdad en eso o qué dietas son las que recomiendas? Sí, todas estas dietas son muy populares, ¿no? Se llaman dietas de moda y son muchas veces desconocidas cuáles son las propiedades o cuáles son los efectos negativos que pudieran tener. Aquí lo que se recomienda es una asesoría por expertos donde se puedan tomar en cuenta las deficiencias, algunos otros padecimientos que pueda tener la persona, porque desafortunadamente todos estos tipos de dietas que escuchamos pues carecen de todo ese seguimiento que es muy importante para tener éxito. No se trata solamente de llevar una dieta que nos recomiendan así nomás. Hay que ver todo el contexto de la persona, me imagino, ¿verdad? Porque una persona puede tener otras enfermedades que se pueden agudizar también con la dieta que puede llevar. Sí, y lo que es muy grave también es que la persona puede tener ya ciertas deficiencias que ni ella misma es consciente que las tenga, ¿no? Entonces al acercarse a un profesional se pueden detectar estas situaciones de riesgo y entonces abordarlas eficazmente. Ahora, hemos hablado o nos ha mencionado algunos alimentos, pero ¿hay bebidas también que afectan al hígado? ¿Hay cosas que tomamos que sí pueden afectarlo? Así es, está ampliamente comprobado que todas las bebidas que contienen alcohol pues dañan al hígado, ¿verdad? El alcohol al ser metabolizado producen ciertas sustancias nocivas para el cuerpo en general, como es el caso del acetaldehído. Esta sustancia produce que el hígado se vaya intoxicando y por ende todo el organismo. Pero no tan solo el alcohol, pueden haber otras sustancias como por ejemplo concentraciones muy altas en azúcares. Esto produce que se formen triglicéridos y entonces finalmente llegue al hígado y se hagan grandes reservas de grasa. De esas grasas, lo que llamamos luego hígado graso. Así es, el hígado graso no alcohólico. O sea que lamentablemente una mala combinación sería pues una carnita asada donde hay salchichas y luego hay cerveza, ¿no? Para el hígado es, digamos, algo bastante negativo participar de ese tipo de alimentación. Sí, son grandes concentraciones de elementos negativos para la salud. Tóxicos para la salud del hígado. Brevemente, ¿hay alguna dieta especial que debe llevar alguien que sufre del hígado y a quién debe recurrir? Sí, más que una dieta, un plan de alimentación bien diseñado, bien elaborado, donde se pongan en consideración también los gustos y preferencias de la persona. No es una dieta que le sirva a todas las personas, sino que hay que llevar un seguimiento. Y entonces este tipo de dietas, de régimen o de plan de alimentación se recomienda que sea a base de plantas, productos de origen vegetal principalmente, pero también que sea lo más libre de productos químicos y procesados. Este tipo de alimentación debe ser lo más natural posible y tener mucho cuidado también con los pesticidas que muchas veces pasan desapercibidos. Ok. Licenciada, qué interesante todo lo que hemos conversado. El tiempo se nos fue, pero hay mucha información y le agradecemos bastante por habernos acompañado. Muchas gracias, con gusto. Muy bien, cualquier duda ya sabes, escríbenos en nuestras redes sociales, a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto vamos a responder tus dudas y no te vayas, que continuamos. ¿Ya conoces el programa Adelante? Es un programa de estilo de vida saludable que incluye una evaluación integral del estado de salud y el desarrollo de un plan personalizado a tus necesidades. Diseñado por profesionales de la salud en el Centro de Vida Sana del Hospital La Carlota. El equipo multidisciplinario realiza una evaluación, manejo y seguimiento integral de cada participante. También desarrolla un plan terapéutico que hará énfasis en la modificación de conductas que dan origen a las enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el cáncer. El equipo de nutriólogos evalúa el estado nutricional y hábitos alimenticios para poder adaptar las dietas a las necesidades y padecimientos del participante. Creemos que tomar el control de tu bienestar es el desarrollo de conductas sanas, acciones orientadas al manejo del estrés y desarrollar conexiones sociales saludables. Por lo que nuestro equipo de psicología te acompañará en el proceso. El camino hacia la salud está en tus manos. Te invitamos a tomar el control y a lograr tus metas. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Si tus hábitos están relacionados al exceso de grasas saturadas, de alcohol o te automedicas, puede que tu hígado esté trabajando al doble para desintoxicar todo lo que consumes. Así como nos mencionaron nuestros expertos, el consumo de alimentos altos en fibra, consumo constante de agua y el ejercicio mantendrán en buen estado nuestro hígado. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información. También puedes seguir comunicándote con nosotros a través de nuestro correo sanamente arroba hlc.um.edu.mx Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.